Pues don Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Muy buenas tardes y bienvenidos a Hoy por Hoy, Locos por Valencia. Buenas tardes. Una mañana, usted tiene muy movidita porque ha estado esta mañana dando una conferencia en el Forum Europa y ha ido todo bien, ¿no? Bien, yo he quedado contento. No sé los que me hayan oído si compartirán la idea, pero yo he quedado contento. Estamos seguros de que sí. Conseller, vamos a hablar de la participación ciudadana en las decisiones y la elaboración de normas de la administración. Algunos de estos procesos no van a ser nuevos, ya son conocidos aquí en la ciudad de Valencia. En varias ocasiones hemos hablado de algunas iniciativas similares. Pero entonces, ¿por qué es necesaria una ley de participación ciudadana y apoyo a los asesorismos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la participación es una de las demandas más sentidas en determinados sectores de la sociedad. Si a mí me dijeran, bueno, la participación es de las cosas más reclamadas, reclamadas, pues probablemente no. Hay otras que en las encuestas aparecen con mucha más fuerza. Pero no cabe duda que en muchos sectores dinámicos hay un deseo de intervención en la acción política que vaya más allá de cada cuatro años. En toda la acción política, bueno, yo creo que fundamentalmente la de tipo local. Yo siempre digo que el lugar natural de la participación son los municipios, porque es donde la gente se conoce directamente, donde los problemas se palpan más directamente, donde las alternativas surgen de manera casi espontánea. Yo creo, por lo tanto, que ese es un ámbito el más próximo. Otra cosa es que la participación, como discurso y paulatinamente, espero, como práctica, sea un aporte a las políticas de gobierno abierto, de buen gobierno, junto con la transparencia, que ayuden a la regeneración democrática. Es decir, que tú aportas una calidad distinta a procesos que a veces han generado en un cierto descontrol, en una cierta desconfianza hacia las maquinarias partidistas, etc. ¿Significa eso que los procesos de participación directa, eso de democracia directa, van a sustituir a los de participación indirecta, a los de democracia representativa? No, yo creo que no, por muchas razones, y no sería bueno, y yo creo que es un error cuando alguien lo defiende. Creo que muy poca gente lo defienda, pero las hay. Creo que eso. En ese marco es donde nosotros empezamos a movernos y a reflexionar intelectualmente y jurídicamente para hacer una ley de esta materia. Y para, por concretar, y para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, efectos prácticos, en qué tipo de ámbitos, en qué tipo de acciones va a poder participar el ciudadano de acuerdo con esta ley. Bueno, es un poco prematuro decirlo porque hemos querido hacer una ley de participación con participación. Para eso, lo primero que hemos constituido hace una semana es el Consejo de Participación, donde junto a algunos representantes de cada consellería y de los órganos de participación que ya existen, hay Consejo Escolar, Consejo de la Dona, Consejo de la Juventud, Consejo de Personas Mayores, Consejo de Salud, y hay ya consejos, se han incorporado una gran cantidad de organizaciones sociales y hemos conformado un órgano, que es el Consejo de Participación, formado por 43 personas y que ha nombrado ya una ponencia que, junto con los técnicos de la consellería y otras personas a las que pedimos ayuda y colaboración, por ejemplo, de las universidades, vamos a empezar a preparar un borrador de la ley. Y, por lo tanto, digamos, es prematuro aventurar su contenido. Hay también que recordar que ya existen leyes, es decir, no partimos de cero. Hay una ley de iniciativa legislativa popular nueva que aprobó las Cortes, que me parece muy interesante, hay mecanismos de comparecencia en las Cortes y las propias consellerías hemos ido desarrollando toda una serie también de dispositivos para que, sobre todo, las leyes y los reglamentos antes puedan contar con la participación ciudadana, en muchos casos a través de procedimientos telemáticos. Por lo tanto, no partimos de cero. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que habrán varios niveles. Primero, facilitar, regular, promover la participación en todos los niveles, en el nivel local. Aunque luego, seguramente, eso habrá que concretarlo a través de ordenanzas municipales, al menos en algunos aspectos. Participación general, queremos establecer un sistema más o menos estable que pueda ser reconocido por los ciudadanos para esto que decía hace un momento, para colaborar en la elaboración de leyes. Es verdad que no es lo mismo. Hay leyes o reglamentos de muchos tipos, algunos de una enorme complejidad, otros muy sencillos, unos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, otros que afectan, digamos, al funcionamiento interno de las instituciones. Seguramente habrá que distinguir algo según los tipos de norma. Pero sí que la idea es ir a un tipo de mecanismo obligatorio para todas las consellerías cuando se pongan a hacer una ley que aseguren la participación ciudadana. Un elemento muy importante, y por eso es el título tan largo, es el fomento de la participación, porque entendemos que la auténtica participación requiere de asociaciones vivas. Una sociedad bien organizada se caracteriza por la abundancia de asociaciones, de asociaciones cívicas que implican que los ciudadanos se interesan por su vida, por la vida colectiva, ¿no? Y eso pueden ser asociaciones festivas, asociaciones culturales, asociaciones de mujeres... Que a verlas hay muchas, pero ¿cómo los van a incentivar ustedes? Bueno, vamos a ver la fórmula, queremos, por ejemplo, facilitar los mecanismos de creación, queremos que sea gratuito porque hay tasas, vamos a ver si esto es posible. Hay un elemento que los técnicos con los que hemos hablado ya nos lo indican clarísimamente, que es la formación, el formar a los dirigentes de muchas de estas asociaciones, alguna actividad de este tipo, ya vamos a empezar, porque lo primero que estamos haciendo ya es organizar todo un ciclo de encuestas, de estudios, de jornadas, de encuentros con muchas asociaciones y que a partir de ya, digamos, prácticamente de este verano y en los meses sucesivos, en las tres provincias irán recogiendo estudios sobre el estado auténtico del asociacionismo, las demandas, etcétera. Ya se hizo, al principio de legislatura ya lo hicimos, ¿no? Igual que estamos creando, dando los pasos administrativos para crear una, digamos, una oficina, un centro de asesoramiento al trabajo de las asociaciones. Dígame una cosa, aunque ustedes, ya me lo dice y hace muy bien, bueno, es que ahora estamos recabando la opinión de los ciudadanos que están participando también en la elaboración de esta futura ley, pero bueno, ¿tendrá alguna idea, un plan previsto, una base para trabajar? Y, por ejemplo, quería preguntarle, ¿qué ciudadanos van a poder participar en lo que sean consultas populares, elaboración de presupuestos, de normas, diversas actuaciones administrativas? Por ejemplo, ¿a partir de qué edad se podría participar? Bueno, la ley de la Iniciativa Legislativa Popular lo ha planteado a partir de los 16 años. Yo creo que aquí cuanto más abierto se sea, mejor. Yo creo que ahí no... Esta es la política que también llevamos en materia de transparencia. Claro, hay que pensar que estas cosas, el elemento básico es aquel que utiliza intensivamente los mecanismos telemáticos. Es decir, pensar en términos de asambleas en una plaza, pues eso a lo mejor para actividades locales está bien, pero nosotros no podemos hacer eso normalmente. Para cuestiones autonómicas es complicado. Entonces, digamos, siempre tratamos de favorecer. En caso de duda, cuanta más gente, mejor. Insisto, para las iniciativas legislativas populares, ya está. Hay previsto también un debate sobre ley de consultas populares, eso es otra ley distinta que elaborará y promoverá yo creo que las cortes y nosotros nos vamos a centrar más en esas actividades de fomento del asociacionismo y el tipo de participación que tiene que ver con eso. Esta participación ciudadana, pues en algunos momentos determinados puede marcar una tendencia mayoritaria, una opinión mayoritaria de los ciudadanos sobre un tema concreto. ¿Esa opinión de qué manera vincula, o si es que vincula a la administración? Vamos a ver, no lo sabemos todavía cómo será. En principio, la administración no puede quedar vinculada por, digamos, procesos participativos de este tipo, salvo que sean aquellos que se hagan a partir de leyes específicas como ha dicho la iniciativa legislativa popular o en su caso de consultas populares. digamos porque la administración tiene la responsabilidad de tomar las decisiones y porque la experiencia acumulada en infinidad de sitios demuestra que la participación es limitada. Es decir, hay muchos procesos participativos de este tipo que cuando vota el 10, el 15, el 20 por 100 se considera un éxito absoluto. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es muy compleja, hay personas mayores y personas jóvenes si se está haciendo un debate sobre si, cómo hay que regular un botellón, pongamos por caso, pues no participará lo mismo que si se pregunta por dónde se debe montar un centro de personas mayores. Es decir, por lo tanto, digamos, lo importante es que la administración escuche y que a través de ese escuchar favorezca el que se autoorganice la sociedad que en muchas materias la cuestión no es solamente la administración sino que la propia sociedad sea capaz de decidir por su cuenta qué cosas quiere hacer. Es decir, si en un pueblo hay 20 asociaciones culturales no hay ninguna duda que sea un pueblo mucho más rico culturalmente aunque el ayuntamiento invierta menos en cultura. ¿En cuál es el caso? Tenemos aquí en Valencia la experiencia de algunos procesos de participación ciudadana en la que, por ejemplo, si le preguntamos a diferentes asociaciones de vecinos por dónde tienen que transcurrir las líneas de la EMT pues cada uno va a tirar para su barrio eso es lógico y la administración que además para eso hemos elegido a nuestros gobernantes para que tomen decisiones debe ver por el interés general. Tiene sentido por tanto que no sea vinculante la mayoría de estas decisiones de los procesos de participación pero también tiene razonamiento o tiene fundamento que la administración si no va a hacer caso a una decisión mayoritaria de los ciudadanos lo fundamente y lo explique. Eso por supuesto eso de hecho ya lo normalmente lo hacemos cuando nosotros abrimos un proceso participativo en una web para una ley por ejemplo aquellas alegaciones que se rechazan normalmente se fundamentan porque se ha rechazado o sea que eso eso sí que hay que tenerlo en cuenta hay que tener también en cuenta que ahora en el portal de transparencia o en las webs de las consellerías las normas jurídicas que al final son las que eso las que expresan y sintetizan las grandes decisiones se puede seguir toda su huella es decir por dónde ha ido pasando quién ha ido haciendo aportaciones yo creo que sobra probablemente en la ley que intensificarlo que darle claridad pero desde luego el ciudadano sí que merece una respuesta una argumentación de por qué se toman las decisiones ¿Y estos procesos de participación van a partir de la administración? ¿Es la administración quien invite a los ciudadanos a participar en determinada acción o los ciudadanos van a poder reclamar también participar en lo que consideren interesante? Yo creo que las dos cosas yo creo que por un lado la administración al menos la autonómica va a quedar obligada a que determinadas acciones tengan que estar sometidas necesariamente previamente a un proceso de participación esencialmente la redacción de normas jurídicas importantes y y al mismo tiempo pues sería bueno que se abriera un mecanismo en el cual un determinado número de asociaciones por ejemplo o de asociaciones relacionadas con una materia o a través de ese consejo de participación que recuerdo eso ya existe eso no ha esperado la ley eso existe puedan digamos pedir y a partir de un determinado número de peticiones etcétera obligar a la administración a abrir un determinado proceso participativo ¿De qué número de firmas podríamos estar hablando? la verdad es que no nos hemos parado no hemos descendido a esto pero yo insisto en que hay que ser más dinámico no hay que pensar a mí una cosa que me preocupa mucho son esto que ahora se hace en internet y tal de ¿Cómo te gusta que se llame tal calle? y firma y entonces hay 500 que firman una cosa y llaman a los amigos para que firmen y los amigos del otro lado dicen hacen lo mismo a mí me parece un mecanismo un poco infantil entonces es que a lo mejor no es un problema de gran número de es que lo puedan pedir un número de entidades voy a poner un ejemplo muy sencillo probablemente no podrá ser lo mismo el número de solicitudes que se exija a entidades culturales para un programa cultural que el que se exija por ejemplo algo que se vaya a hacer que tenga que ver con enfermedades raras es decir resulta que a lo mejor cinco asociaciones de enfermos con enfermedades raras son infinitamente más representativos en ese campo que 50 asociaciones culturales de sentido común o pensemos en deporte por ejemplo claro que sí la comunidad autónoma andaluza ya aprobó el año pasado una ley similar no sé si ellos también engloban la consulta popular y ustedes la dejan a margen según yo creo que yo la tienen a margen no la recuerdo ahora hay varias expresiones que se están haciendo y nosotros trabajamos estamos trabajando no solo con los textos sino en reuniones y tal a nosotros nos gusta mucho modelos de participación que son muy dinámicos que usan en Aragón o en Canarias por ejemplo es decir está habiendo está habiendo experiencias ya comparadas no muchas al mismo tiempo hay otras comunidades que no tienen absolutamente nada y desgraciadamente el estado tiene muy poquito solamente mecanismos muy administrativos antes de la elaboración de algunas normas y tal bueno y otras como Cataluña que diseñó una ley parecida pero parece que muy acorde a facilitar el camino en el que están metidos ahora si yo creo que en Cataluña existe un cierto factor de distorsión que nos encontramos en muchas cosas y bueno pues en fin la verdad es que no sé muy bien no sé muy bien como vaya digo que nosotros estamos en contacto pero hubo unas jornadas hace un año no menos de un año Zaragoza y se aprobó la carta de Zaragoza que firmamos muchas comunidades autónomas y que indica toda una serie de principios como poner en marcha a resultas de eso se hizo posteriormente otra reunión ahora en la semana antes de Semana Santa estuve yo participé en Mérida en Extremadura y vemos como digo hay una serie por un lado de experiencias que se van acumulando y estamos también en un proyecto que está muy avanzado de una conexión una web compartida por todas las comunidades autónomas que lo desean en la que se intercambian fórmulas tanto jurídicas como experiencias prácticas allí se van volcando y digamos estamos cooperando ahora en verano habrá también algún curso nosotros organizaremos algún curso en Alicante acudiremos a cursos en otros lugares de España es decir se está moviendo yo diría yo diría que nuestra comunidad no es de las dos o tres más destacadas pero bueno estamos en un lugar más que aceptable y razonable teniendo en cuenta que prácticamente partimos de cero pues algún oyente lo está pensando le voy a preguntar si esta ley de participación ciudadana o una futura ley de consulta popular podría albergar un referéndum le hablo siempre dentro de los cauces legales con lo que marca la constitución el visto bueno del gobierno de la nación o esto no entraría aquí vamos a ver uso el término consultas populares de manera consciente yo creo que no hay ningún problema una comunidad autónoma puede convocar referéndum nuestro estatuto lo prevé o sea que no hay ningún problema pero como hay unos artículos de la constitución que parece reservar el término referéndum algunas cosas etcétera bueno eso hay una proposición de ley que está en las cortes y que yo creo que ya está en las cortes que los grupos del botán le iban a presentar y eso por su especificidad y por afectar a derechos fundamentales muy particulares muy particulares porque está muy relacionado con el derecho al voto por lo tanto requiere una una regulación especial hombre podría haberse hecho una ley general de participación bueno pero a mí me parece que el tema de la consulta popular es mejor es mejor que tenga y las ILP que tengan su ley específica y por último señor Alcaraz ya que están preparando esta ley de participación ciudadana han pedido la participación ciudadana para elaborarla para contar con la opinión de todos los interesados ¿cómo podemos hacerlo? bueno vamos a ver estamos en esa primerísima fase que empezó la semana pasada y es que el consejo de participación ha nombrado una comisión si no recuerdo mal de 10 personas de 10 entidades culturales cívicas etcétera que se reunirán cuando decidan y que nos formularán un primer digamos una primera propuesta de temas nosotros en paralelo los servicios técnicos de la consellería como hacemos con cualquier ley ya están trabajando tenemos una especie de grupo de juristas y de especialistas en la materia y tal 5 o 6 personas que están trabajando y al mismo tiempo como digo este verano habrá algunos encuentros a partir de este verano vamos a ir provocando reuniones debates etcétera y a partir de ahí espero que estemos en condiciones de tener un primer borrador primer borrador si todo va bien hacia el mes de septiembre ese primer borrador pues tendrá una exposición pública donde cualquier ciudadano en la web de la consellería podrá participar enviando propuestas etcétera pasará al consejo de participación donde haremos los debates pertinentes luego hay todo un largo camino como cualquier ley que esto normalmente no lo explicamos bien creo yo que una ley requiere muchos meses de trabajo trámites inundibles informes de la abogacía informes de la intervención informes de cada consellería hay por ejemplo aquí tenemos un dato especial y es que hay algunas consellerías que ya tienen sus propios procedimientos participativos por ejemplo el consejo escolar valenciano esto ya existe ¿no? o existe el consejo valenciana de cultura es decir los hemos integrado en el consejo de participación y además queremos también que participen activamente en todo esto y habrá que tenerlo en cuenta en la ley en que hay materias como educación como sanidad como medio ambiente por ejemplo o como cuestiones relacionadas con la hacienda que tienen mecanismos sui generis de participación ¿no? bueno pues entonces habrá que hemos encargado que también ya lo tenemos un informe a la universidad de Valencia que recoge todos los consejos que tenía la generalidad porque algunos se crearon hace 15 años y no se han reunido nunca aquí por ejemplo existe un consejo de fiestas que nunca se ha reunido entonces bueno vamos a evaluar si hacen falta si hay que mantenerlos hay que revitalizarlos 15 años no se ha reunido no hay que evaluar mucho no sé si este de fiestas este creo que es menos pero bueno que hay consejos y tal que hace muchos años que no se reúnen aunque la composición ha quedado desfasada se está evaluando se está evaluando bien seguiremos muy de cerca todo el proceso de elaboración de esta ley para la cual todos tenéis voz y voto don Manuel Alcalaz conseller de transparencia y participación también responsabilidad social y cooperación muchísimas gracias por venir a visitarnos gracias a vosotros un saludo muchas gracias buenas tardes